Bienvenidas al canal. Hoy es el segundo video del nacimiento angelical. Te animo a que realices este hermoso proyecto y puedas lucirlo en esta navidad en tu casa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya tengo lo que es el cabello de José y la barba. A la barba yo ya la tengo fileteada por este lado. Es una sola pieza. La carita ya también está bordada. Y aquí yo también ya fileté lo que sería el cabello. Entonces yo lo ubico donde yo quiero que vaya. Le puedo colocar un puntico de silicona. Voy a ubicar aquí la barba. Que me dé justo aquí con el cabello. Así. Yo voy a ubicar aquí el cabello. Como un poquito. Como yo tengo fileteado ya aquí, nomás es de pegar esta parte de acá con estas dos piezas. Lo que sería la cabecita. Voy a pegar también aquí la barba. Y aquí voy a pegarlo con puntada palito, lo que sería aquí la barba. En la única pieza del frente de la cabecita. Entonces con puntada palito yo voy a venir a pegar esta pieza aquí. Y aquí voy a ir a pegar esta貨z. 恋 de la cabecita. Y ahí voy a pegar la barba. Yo he estoy a kişi. Yo voy a pegar la barba. correré la barba. Yo voy a pegar el carco. Y luego voy a pegarlo con la barba. Yo voy a pegar la barba. Y aquí voy a pegar la barba. Voy a pegar la barba. Y aquí voy a pegar la barba. Ir Owen, yo voy a pegar la barba. Y aquí voy a pegar la barba. Por acá, lo que vibrant Richa, Amén. Amén. Ahora le vamos a pegar la otra, la parte de atrás, esta de aquí sí nos va a quedar suelta, no la voy a pegar, la voy a dejar así. Entonces vamos a empezar, por aquí por un costado, a filetear. Vamos a coser estas dos piezas de acá, y esta la vamos a dejar separada, no la vamos a pegar ahora. Amén. 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 Bueno, aquí ya terminé de coser, la cabecita con puntada filete por todo el contorno. como hice con maría le marqué aquí las orejitas ahora voy a abrirle en la parte de acá atrás para poderlo rellenar porciones pequeñitas vamos a empezar a rellenar me ayudo de un rellenador para que quede parejo bueno y aquí tengo ya la cabecita rellena de josé esto lo vamos a pegar con puntada de palito aquí de la con la puntada de la cabeza vamos a hacer unas puntadas aquí para que nos quede el cabello pegado que nos quede el cabello aquí nos quedó la cabecita de José ahora ya este es el cuerpo nos falta rellenarlo aquí lo que falta aquí en el cuello aquí en el cuello estando aquí creemos que nos hace falta un poco de relleno le podemos colocar este también lo voy a hacer con la cabecita inclinada para que queden María y José con la cabecita como si ellos estuvieran bien pegaditos bien juntitos así nos queda ahora vamos a colocarle el vestido yo le hice aquí estos arabescos y lo fileteé por el bote y lo vamos a pegar igual le hicimos con el vestido de María con el vestido de María aquí en el cuello vamos a surcirle también bueno aquí ya tenemos a San José listo este es el manto que él va a llevar y él va a ir así lo va a llevar bien bien aquí adelante porque le voy a poner como se llama un cordoncito aquí entonces lo coloco así más o menos y atrás que me quede así también pegas y con un patrón así más o menos así más o menos así más o menos se lo pido en los hombros el manto de María va muy diferente de pegado al manto de José y acá le voy a colocar un poquito la parte de atrás para que se sostenga y el quedaría así ahora le voy a colocar aquí el cordón bueno aquí le voy a pegar este aquí así y lo anudo acá le voy a colocar un puntico algo muy pequeñito muy pequeñito solamente para que se pegue este aquí ya el cordón para San José y lo voy a anudar en la parte de atrás con un nudo sencillo bueno así ya nos queda la cunita le pegué estas bases de aquí la de la parte superior y la parte inferior y estos laterales para la cunita como quien dice pues los largueros entonces así nos queda la cunita ahora con este color yo le voy a cortar así como a mano al ojo como diría yo tiritas que harían como el colchoncito el colchoncito de esta camita esto sería más o menos como de medio centímetro esta sería la paja la pajita del niño y la voy a pegar así entonces el niño vendría acostado aquí sobre esto entonces voy a empezar a cortarla no tiene una medida solo así bueno entonces las quito y ahora empiezo a colocarle silicona por todo este extremo primero la voy a hacer de un extremo no hay necesidad de que tengan que quedar todas iguales no porque pues la pajita tampoco es pareja no y luego el otro lado también Y ya está Acá si queremos le podemos poner una basecita acá o un palillo para que nos quede un poquito más firme Porque esta me quedó un poquito O un pedacito aquí Este no se ve, miren Si lo colocamos así de frente no se ve Entonces el niño va a ir aquí Y voy a pasar a bordar esta cobijita Aquí a la cobijita del niño voy a bordarle unas estrellitas También así Sin marcarlas ¡Gracias! 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 Y así nos queda la cobijita Entonces vamos a pegar el niño a su cunita Aquí yo decidí colocarle unas cintas en un color amarillo Para que resaltara un poquito y no se viera como tan plano Ya que la cuna es prácticamente del mismo color Aunque este es un café como veteado Y este es un café como más oscuro Entonces el niño lo voy a colocar ahí Lo voy a pegar con silicona Y esta es la cobijita Bueno, entonces Aquí a la cobijita Le voy a poner un puntito de silicona acá Para hacerle como un prence Hacerle un prencecito ahí Y otro al lado de acá ¡Gracias! 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 Así como arrugadita Me pareciera que estuviera como muy cortito entonces así nos queda el niño y su cunita gracias por haberte quedado hasta el final del video y si te gustó, coméntalo, compártelo y déjame un bonito mensaje Dios me las bendiga y nos vemos la próxima semana con otra manualidad